Familiares, amigos y vecinos dieron un hasta luego a Henry Manuel Rangel La Rosa de 32 años de edad quien se desempeñaba como militante del PSUV y murió en el estado Táchira el lunes 15 de abril a manos de grupos opositores, seguidores de Capriles Radonsky. Los restos mortales de este joven fueron trasladados al sector El Viñedo del estado Anzuategui. Asimismo, exigen que se haga justicia ante esta situación. Yo quiero ajustar porque en cierto modo él es el que está incitando al pueblo a salir a matarse unos a otros. Capriles, eso no puede seguir. Tienes que tener conciencia. Mis bebés van a nacer sin un papá por ansia de poder de ustedes que no van a volver más nunca porque no volverán. El pueblo está decidido y no. Mi esposo dio la vida por esto. Y espero que su muerte no quede impune porque ustedes tienen que pagarlo. Para nosotros un buen amigo, un buen camarada. Y yo necesito, nosotros necesitamos, la gente de Viñedo que necesitamos justicia con Capriles. Justicia. Ese hombre tiene que estar en la cárcel. No hace que nosotros. El gobernador del estado Anzuategui, Aristóbulo Isturiz, hizo un llamado a toda la militancia del PSUV a solidarizarse con los familiares de este luchador social. La causa fundamental por la cual este compatriota pierde su vida es por su lealtad al comandante Chávez. Su lealtad al legado de Chávez y su lealtad al legado de la revolución bolivariana. Isturiz manifestó que para este jueves se espera que se le dé sepultura a Manuel Rangel en el cementerio municipal de Barcelona. Gracias.